Señor, cuando tú pasas, pero en la tormenta se queda estremecido mi pobre corazón. Mas cuando ya has pasado, mi vida ya se hacienda, y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te vuelves en la sola, en la vecino mar. Señor, cuando ya has pasado, mi vida ya se hacienda, te canto allá tu gloria, y al mundo angelical. Señor, cuando ya has pasado, mi vida ya se hacienda, te vuelves en la sola, en la vecino mar. Señor, cuando ya has pasado, mi vida ya se hacienda, aliento eso a mi brisa, que llueve respirar. Señor, cuando ya has pasado, mi vida ya se hacienda, Ni nada puedo darte que sea de valor Por eso solo vengo ante tus pies rendidos Dejando ante tus plantas mi pobre corazón Estás en todas partes, sentimos tu presencia Te mueves en la zona, en cada ensino mal Eres la humanista, en existir la esencia Tu aliento es suave risa, que yo he de respirar Tu aliento es suave risa, que yo he de respirar Tu aliento es suave risa, que yo he de respirar Tan ciego caminas en esas viviendas Y Cristo te llama, a ti pecador Con ella mando, te dice que vuelvas El que quiere llevarte por senda mejor La flor más hermosa, marchita ligera Así es tu vida, a ti pecador Tu vida presente es una quimera Tan solo es eterna En Cristo el Señor Acepta a Cristo Señor de Dios Señor de señores Señor de señores Lugar preparo Para mí también Luos el pano El panoas El panoas La panoas Cristo tiene el poder para transformar tu ser Él mueve montañas, parte los mares y la lluvia se cae Cristo tiene el poder para transformar tu ser Él puede llevarte a vivir con Él Decídete, decídete, decídete a buscar a Cristo Decídete pues mañana no sabes lo que vendrá Decídete, decídete, decídete a adorar y con fervor Solo Cristo es la respuesta, Él solo es la solución Cristo tiene el poder para transformar tu ser Él mueve montañas, parte los mares y la lluvia se cae Cristo tiene el poder para transformar tu ser Él puede llevarte a vivir con Él Decídete, decídete, decídete a buscar a Cristo Decídete pues mañana no sabes lo que vendrá Decídete, decídete, decídete a adorar y con fervor Solo Cristo es la respuesta, Él solo es la solución Solo Cristo es la respuesta, Él solo es la solución 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 A morir en la cruz para darme salud y también salvación Perdiste tu sangre inmaculada por la cual mi maldad va a morir en la cruz, la borrastre Jesús. Hoy te hablamos Señor, por todo mi corazón, porque, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Hoy te lo que bajaste del cielo, a morir en la cruz para darme salud y también salvación. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad va a morir en la cruz, la borrastre Jesús. 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 Pues tú has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al contemplar tu grandeza, oh Dios, las estrellas, la luna y el sol. En estos cielos reunidos a la expansión cuentan tu excesa gloria. Veo en los ríos y en los lados, en los montes, los baños y el mar. Tu poder, tu virtud, tu bondad, tu amor, glorioso rey. El canto del ave me habla de ti, el llanto del niño al nacer. El suave perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró. Por sacarle el pecado y la don de adiós, mi pobre ser. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eran cien ovejas que había en el rebaño, Eran cien ovejas que amante cuidó, Pero en una tarde al contarlas todas, Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, dejo en el abristo, Y por las montañas, a buscar la muerte, La encontró viviendo, temblando de frío, La tomó en sus brazos, cubrió sus heridas, Y al revir con Dios. La tomó en sus brazos, La tomó en sus brazos, Y al revir con Dios. Vuelve a repetirse, Todavía hay obrejas, Y al revir con Dios, Y al revir con Dios. Sin Dios sin consuelo, Sin Dios sin consuelo, Sin Dios sin consuelo, Y sin su perdón. Y al revir con Dios, Y a la tormenta y nueve, Dejó en el abristo, Y por las montañas, A buscar la muerte, La encontró quimiendo, temblando del frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas Y al revivir volvió, volvió La encontró quimiendo, temblando del frío La encontró quimiendo, temblando del frío La encontró quimiendo, temblando del frío Tenme cerca de ti, oh mi juez Salvador No permitas jamás, jamás Que yo pague sin luz, sin destino y sin paz Pero lleno de tu bendición Y se entero de amor y en amor Que tu Espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté tu amor El camino por donde yo voy La jornada juntas, pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permitirme cantar al abuso Señor Y se entero de amor y en amor Y se entero de amor y en amor Que tu Espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Y que siempre al andar lleno esté tu amor Gracias por ver el video. 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 Todo es posible. Todo es posible. Si puedes. Si puedes. Gracias. 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 Gracias.